Han traído el caso muy fresco sobre lo que ocurrió en Cancún con los atletas honorenses que intentaron secuestrar y que por fortuna se salvaron. Hay una actualización del caso, o más lo que dijo ahorita la mamá de uno de los implicados. ¿Cuál es lo último sobre esto donde vincularon a proceso a presuntos culpables? Leslie Mayorga, buenos días. Muy buenos días, Luis Alberto. Muy buenos días a todos nuestros radioescuchas. Pues ya venció la ampliación del término de 72 horas para que un juez de control determinara la situación jurídica de los tres sujetos detenidos por el secuestro de las tres atletas honorenses y su entrenador la semana antepasada. El pasado domingo la Fiscalía General del Estado informó que el juez decretó la legal detención y dictó prisión preventiva de dos años oficiosa a los tres imputados dentro de la carpeta administrativa 284 del 2019 que se inició por el delito de secuestro agravado. La defensa de los imputados solicitó la ampliación del término, el cual venció granulándose la audiencia en la que la Fiscalía solicitó la vinculación a proceso de los tres detenidos. Después de varias horas de un extenso careo, el juez determinó vincular a proceso penal por el delito de secuestro agravado a los tres imputados. En un principio, Luis Alberto, se mencionaba que podría cambiar el tipo de delito tipificado como secuestro virtual o otro tipo de vertiente. Sin embargo, pues el juez determinó que es secuestro agravado, así que en las próximas semanas o meses se espera que ya se dicte una sentencia. De igual forma, pues dentro de todo este proceso resultó una versión por parte de los familiares del señor Abelardo N., quienes indican que esta persona trabajaba como, pues, limpieza en uno de los hoteles que fueron señalados por ayudar en el secuestro. Y al momento de que vea a las personas tomar taxi, él pues trata de apoyarlos, trata de ayudarlos y es que también es detenido como presunto cómplice. Así que también estaremos muy pendientes de cómo van las investigaciones en torno a esta persona. ¿Y qué se dice allá de precisamente de él? Porque aquí traemos, voy con Ana Gamboa para que nos explique esta, vamos a decirlo, denuncia de los familiares. ¿Ahí trascendió también allá? No, hasta el momento las autoridades pues han estado muy herméticos en este caso, lo único que tenemos nosotros de información es lo que te comento de la ampliación del término, que ya están acusados los tres por secuestro agravado, sin embargo, pues las autoridades no han dado a conocer más avances sobre esta investigación. No, me refiero a los familiares, es decir, los familiares que han dicho algo, porque acá de este dossier político fue primero quien lo circuló, la versión de la hija que asegura que el gobierno de Sonora presionó. ¿No ha pegado mucho ese testimonio y ya no le han dado juego? No, para nada, Luis Alberto. Entonces, ¿sí están creyendo en la versión de la autoridad total? Así es, desafortunadamente pues hemos intentado conseguir pues algunas versiones, incluso platicábamos hace poco con la senadora Lili Tellez, quienes pues se había metido a este tema y nos indicaba que ella iba a hablar personalmente con los familiares para ver qué era lo que se necesitaba, sin embargo, pues no nos han hecho llegar esas versiones y las, como te comento, las autoridades pues prácticamente están demasiado herméticas en este caso. ¿Cómo se desarrollan las competencias? Pues bastante normal, sin duda igual lo que sí replicó demasiado en este estado fue la declaración de Ana Guevara que decía que era lamentable que los estudiantes o las participantes se hayan retirado de la competencia, eso sí fue bastante replicado aquí, sin embargo pues se llevó a contundar normalidad. ¿Pero en qué sentido? ¿Negativamente se enojaron con Ana Gabriela o qué pasó? ¿O dijeron que tenía razón? No, se hubo bastante molestia ya que pues fue una declaración desafortunada, es decir, que pues unas jovencitas que habían pasado por un hecho traumático tenían que haberse quedado o hayan tomado la posibilidad de quedarse a competir después de un hecho de esta índole. Bien, ¿las declaraciones las hizo allá o fue las que hizo aquí en Proyecto Puente? No, en Proyecto Puente. Ah, muy bien, trascendió hasta allá por lo que veo. ¿No ha dado una conferencia Ana Gabriela allá en Quintana Roo ni nada por el estilo? No, para nada, les Alberto, te comento, pues aquí prácticamente pues han intentado tapar el tema, no se habla ya más de lo mismo. Después de las últimas declaraciones de Alberto Capella a nivel nacional, pues ha tratado de también evitar ese tema. ¿Quién fue el que se molestó específicamente? ¿Sobre el tema de Ana Guevara? Sí. Pues la mayoría de los medios, pues algunas autoridades también de la COJUDEC, que es la dirección del deporte de aquí de la ciudad, algunos pues evitaron hablar sobre el tema, muchos medios replicaron e hicieron énfasis en que pues era una declaración bastante desafortunada pedir que las jovencitas se hubieran quedado a participar e incluso pues también señalaban el hecho de que sus compañeros sí permanecieron en este estado y pues son varias, por algunos días fueron algunas declaraciones de que estuvieron subiendo pues en las redes sociales. Muy bien, fue desafortunada dijeron, entonces tanto deportistas y medios de comunicación. Así es. Y todo está, dices, bajo hermetismo, no hay entonces mayor, o bueno, sobre el caso, pero sí las competencias están entonces sin contratiempos ya hasta ahorita. Así es, se realizaron sin ningún pues ya contratiempo, continúan, como te comento, pues el tema ya no se ha hablado mucho, incluso también pues intentamos platicar con algunas otras autoridades sobre los hechos, nos dicen sobre el caso de la persona que presuntamente fue señalada como cómplice, que se van a investigar los videos y fotografías que los familiares subieron, sin embargo, pues no, no han tocado, han tocado muy por encima este tema. Gracias, Leslie. ¿Algo más que no te haya preguntado que quieras agregar en el tema? Nada más eso, pues, Luis Alberto, para resaltar el caso de la persona de nombre Abelardo N., este sujeto que supuestamente llevaba más de 10 años trabajando como auxiliar de limpieza en uno de los hoteles, mismo que se ve en los videos y en las fotografías, cómo está realizando sus labores, y al ver que salen las dos personas con las jovencitas a tomar taxi y que se les complica, pues él trata de ayudar a estas personas y ahora también es acusado de secuestro agravado. Entonces, a ver, en el video, ¿él ayudó? Ahí tenemos el video, que lo estamos viendo, el video. Se ve como la persona está limpiando, se ve como la persona está realizando sus labores, después de esto, él ve que sale el entrenador, ayuda a abrirles la puerta, él se continúa haciendo sus labores y ya después, pues, sale al ver que tienen problemas para tomar el taxi y los ayuda a conseguir uno. Uy, 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 uy. A ver, bueno, el video, nomás se ve ahí, él, pues, haciendo un lado, una, este, no sé qué traiga, como un portamaletas, y es precisamente lo que vamos a abordar, pero no, dices que no ha trascendido las declaraciones de la hija. No, para nada. A ver, Ana, te agradezco mucho, Leslie, gracias. Que tengan una excelente mañana. Ana Gamboa, ¿qué dijo la hija? Tú hablaste con ella, Ana Gamboa, de Proyecto Puente, que está acusando presión del gobierno de Sonora. Aquí dicen, pues, que le pidan cuentas a Quintana Roo, que es quien está llevando al caso, pero dicen que desde...